La forma más efectiva de apoyar el canal es dejando vuestros super gracias que como veis tenéis el botón debajo del vídeo Ahí podéis dejar vuestro mensaje y yo os sacaré en el próximo vídeo que haga ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Spots, de nuevo, sí Hace poco ya sabéis que subí top spots de Oregón y gustó bastante Y bueno, también me dijisteis a ver si podía, bueno, pues subir spots en consulado Que vi por ahí por los comentarios, así que vamos a hacer un top 5 spots en consulado Ya sabéis que es un mapa que reworkaron hace no mucho, así que yo creo que os puede venir bastante bien este vídeo Luego mencionar que si queréis que suba algún mapa en específico, pues dejádmelo en los comentarios El nuevo, sí que es verdad que no lo tengo aún muy explorado, sería ponerme Pero bueno, si queréis que suba el nuevo lo puedo mirar Pero sí que es verdad que no lo tengo muy explorado porque bueno, ya sabéis que el juego últimamente no funciona No se puede jugar directamente porque no van los servidores nunca jamás Con lo cual tampoco he jugado mucho el mapa Lo habré jugado unas 5 veces porque desde que salió la Season La verdad es que se ha podido jugar muy poco al juego de lo mal que va Entonces, pues bueno, cuando el juego funcione y explore más el mapa También tendré más ángulos Pero bueno, alguna cosita he sacado ya El caso, vamos con consulado Que aquí la verdad es que se pueden hacer cosas muy chulas Vamos primero a la planta de arriba Con un ángulo que a mí me gusta mucho hacer Que es con frost, generalmente lo podéis hacer con quien sea Pero bueno, a mí me gusta mucho hacerlo con frost ¿Vale? Para este ángulo lo que tenemos que hacer es Bueno, si tenemos un escudo, unos alambres o algo por el estilo Nos va a venir muy bien colocarlo aquí ¿Vale? Porque así también frenamos un poco el avance de los enemigos O bien poniendo un escudo o bien poniendo alambres Y una vez hecho eso, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Vamos a reforzar esta pared ¿Vale? Y vamos a abrir una línea a la altura de la cabeza aquí Y luego un poquito también en el suelo ¿Vale? De tal forma que los enemigos cuando piquen No sepan muy bien si va a ser una altura de la cabeza Lo que van a estar holdeando los defensores O una altura del suelo De esta forma les hacemos dudar Pero, a ojo a o Que es ahora cuando viene el spot Seguramente me lo hayáis visto mucho en gameplays Lo que vamos a hacer ahora va a ser abrir aquí Y abrir ahí delante Como veis Vale, ahí ya depende de lo que vosotros queráis abrir Yo voy a abrir bastante para que veáis bien Como veis el ángulo que nos da es hacia esa zona ¿Vale? Y los enemigos vais a ver que apenas nos van a poder ver ¿Vale? Cualquiera que pique por aquí fijaros lo que tarda en encontrarnos ¿Vale? Nosotros vamos a estar ahí tumbados Con lo cual si piquean de pie fijaros que no van a ver nada Nosotros vamos a ver los pies Y también un poquito el pecho Aparte que como todo es madera Se puede disparar a la altura de la cabeza Y le vais a dar cráneo seguro Así que mucho ojo con ese ángulo Porque es una barbaridad ¿Vale? Y ya os digo que es muy facilito de hacer Tan solo necesitamos abrir Podéis abrir con cualquier arma A disparos ¿Vale? Y vais a hacer este ángulo Y ya os digo que funciona muy bien Con lo único que tenéis que tener cuidado Es si abren esta ventana ¿Vale? Podéis poner un castle Si queréis estar más seguros Con esa posición ¿Vale? Que desde ahí arriba Os pueden pillar aquí tumbados Muy fácil Entonces si abren esta ventana Tenéis que estar muy alor Y luego el escudo que hemos puesto Pues ya sabéis que es para que los enemigos Pues si piquean así No pasen corriendo Porque si pasan corriendo A lo mejor no os da tiempo matarlos Entonces poniendo aquí el escudo Pues se frenan un poco Y bueno Les cuesta algo más Así que aquí está el primer spot de consulado Vamos con el segundo Que a mí me gusta muchísimo Y la verdad es que Bueno también lo habéis visto un montón en vídeos Y creo que funciona a la perfección Y es tan sencillo Con este mapa además hay muchos de estos Como venir aquí A la zona de CEO De la tercera planta Y enfrente de la alfombra Un poquito adelante Donde está la junta De la baldosa Vamos a pegar ahí un escopetazo O disparamos con el arma O un puñetazo Lo que sea Y como veis Tenemos ángulo justo A la ventana de entrada Al vertical de garage Yo este spot lo uso muchísimo Cuando estamos defendiendo Abajo del todo Porque muchas veces Los enemigos Van a entrar Imaginad que estamos Abajo del todo defendiendo Pues muchísimas veces Los enemigos Van a respawnear Ahí al fondo Es un spawn bastante clásico Van a venir aquí Van a romper esta ventana Y con la ventana rota Vais a ver que O se fijan en el techo O no ven que está abierto Yo he hecho el agujero bastante grande Para que lo veáis bien Pero bueno Con lo más pequeño Lo hagáis mejor E incluso lo podéis hacer Si queréis aquí ¿Vale? Para que se vea todavía menos Pero bueno Eso ya a gustos Y lo que harán muchos Será abrir esto a tiros ¿Vale? Nadie se acerca tanto a la ventana Con lo cual fijaros Que hasta que no estén a esta altura Prácticamente no lo van a ver Además de que se tapa Con las puntuaciones De la zona de arriba Y bueno Ya veis que desde aquí Los podríamos incluso matar Porque vamos a tener ¿Vale? Lo más seguro es que droneen Van a dronear todo esto Y van a ver que no hay nadie Que está todo limpio Si no abrís la hatch Mejor, claro Y cuando entren Los matáis Funciona El 80% de las veces Os digo, ¿eh? Yo he matado A muchísima gente Con este ángulo Y creo que funciona Muy, muy bien Vamos ahora con Bueno Sí, no es un spot Como tal Pero bueno Es una rotación Que yo creo que poca gente Conoce Y que funciona muy bien ¿Vale? Y para ello vamos a Pues bueno Defender abajo ¿Vale? En la defensa de abajo Pasan mucho Que los enemigos Los atacantes Muchas veces abren Aquí atrás Es un clásico Cogen Grichean esta padecita ¿Vale? La abren ahí Y ellos entran Bien, pues nosotros Madre mía Esto que más se abre De verdad Madre mía Esto que pasa Es indestructible Bueno Cositas Cositas de reembol Ya sabéis Vamos a abrir entonces aquí Porque esto da un poco a su rollo Vale, entonces bueno Muchas veces abren aquí Y los enemigos entran por acá Van limpiando Dronean Y obviamente Obviamente Nadie deja una Claymore atrás Nadie deja un dron atrás Porque vienen desde la calle Nadie va a pensar Que vas a venir por aquí Pero nosotros Vamos a hacer una rotación La cual vamos a entrar Por esta zona Y vamos a pillarle la espalda A los enemigos Por lo cual Si tenemos algún tipo De cámara blindada O similar Que podamos dejar Por ejemplo aquí Para ver si vienen por esta zona Y demás Nos va a venir muy bien O un compañero que nos diga Oye, están puseando por atrás ¿Vale? Una vez que sepamos eso O incluso mirando las cámaras de FAUD ¿Vale? Al empezar la ronda Podemos saber Si van a venir por aquí ¿Vale? Porque si rompen esta cámara Por la zona de la izquierda Sabemos que lo más seguro Es que bridgeen esa parte ¿Vale? Y el caso es que Una vez que hayan hecho esa apertura Y hayan entrado por ahí Nosotros vamos a rotar De esta forma Para pillarles la espalda Vamos a venir aquí Vamos a romper esta ventana ¿Vale? La podéis dejar incluso rota de antes Si queréis Para que nos escuche Y una vez que la hayáis roto Si saltáis Como veis Da tiempo a pegar una rotación Sin que se nos detecte Frost es blindaje 2 Con un blindaje 1 Todavía sería más rápido Y como veis Podéis rotar Muy 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 sencillito Por la calle Haciendo pues un poquito De sneaky piqui ¿No? Pues por detrás Y nadie se va a esperar Que rotéis Por esta zona Porque absolutamente Nadie Nadie os digo Se imagina Que alguien vaya a hacer Una rotación Por la parte de fuera Como se hacía Antiguamente Muy antiguamente No sé si os acordáis En Oregón En la habitación De la clase ¿No? Donde está la pizarra Y el aula Por ahí también Antiguamente se hacía Esta rotación Saltando desde el segundo piso Una rotación parecida Pues bueno Aquí la tenéis De vuelta Y bueno Ya empalmo Con el siguiente spot Con el cuarto Que bueno Es un poco Es un poco complejo Pero puede funcionar Puede funcionar Y yo creo que Que la verdad es que Da bastantes alegrías Para ello lo que vamos a hacer Va a ser reforzar esto Porque ya sabéis Que generalmente Esta pared se refuerza ¿Vale? Cuando estamos jugando garaje Entonces vamos a dejar Esto reforzado Y una vez que lo hayamos reforzado Vamos a romper Toda la franja Superior Que tenemos ¿Vale? Esta parte de aquí La vamos a romper Que muchas veces se rompe Para tirar C4 Y demás Pero bueno No va a ser el caso Aunque os podría enseñar También un line up Pero bueno No es el caso Vamos a romper aquí ¿Ok? Y una vez que esté todo roto A mí es que Con su lado hay bastantes spots Pero bueno Voy a traeros 5 Me pasa siempre lo mismo En todos los vídeos Que quiero traeros más Estoy pensando ya En todos los que hay Pero bueno Vamos a quedarnos con este Y bueno Lo dicho Vamos a venir aquí A la zona de piano Cuando hayamos roto eso Y si más o menos Detrás de esta línea negra Abrimos ¿Vale? Vais a ver que Tenemos angulillo justo Hacia la parte exterior Está bastante bien Porque de esta forma Si viene un breacher corriendo Porque han visto Que no hay bandito Caíto Lo que sea Si viene un termite Vais a poder Engancharle con muchísima facilidad O si viene una osa O algo Se van a poner aquí Y nadie va a estar mirando al techo Van a ver que está abierto Pero no se van a imaginar Que hay alguien arriba Subido Y que va a matarlos Por esta zona Entonces como veis Esto va a la calle Podéis matar a los breachers Ya os digo que tenéis Bastantes angulos Problema de este spot Por supuesto Mucho cuidado Con la gente que lurkea Que viene por la espalda ¿Vale? Si tenéis alarmas de proximidad Las podéis colocar Si tenéis capcans O lo que sea Cualquier cosa que os ayude A saber si vienen por detrás Pues os vendrá muy bien Así que nada Aquí tenéis este ángulo También cuidado Porque si os matan Pueden coger el vertical Y quitar las baterías O lo que tengáis puesto En la zona de la brecha Pero bueno Quitando un poquito Que es un poco arriesgado Yo creo que es un ángulo Muy bueno Y ya pues bueno Hacemos el último spot De todos Lo ideal sería hacerlo Con castle Pero bueno Como tenemos a frost Lo hacemos con frost ¿Vale? Vosotros os imagináis Que pongo un castle En lugar de frost Perdón De una barricada normal Y ya está Sencillísimo Vamos a cerrar aquí Es un poco arriesgado Porque cerrar aquí No suele compensar Pero bueno Vamos a cerrar aquí ¿Vale? Y de esta forma Vamos a Holdear desde aquí Como veis Todos los pies De los que entran Por la zona del pasillo De amarillas Muy sencillo El spot Muy facilito Y ya os digo Que os va a venir Super 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 bien Para matar a los que entran Por la zona de amarillos De hecho vamos a rotar Para que veáis un poco Como lo ven ellos Y así os hagáis una idea Del ángulo que tenéis cogido ¿Vale? Y bueno Mencionar que Está ahí abajo Podría enseñaros No sé Bueno Si queréis ver más spots Os paséis por mis streams Que ahí siempre estoy haciendo el guarro Y así aprendéis más cositas Lo he dicho Vamos a venir por aquí Como veis los atacantes Atacarían así ¿No? Verían esto reforzado Pero no ven nada Nosotros ya Fijaros Les estamos viendo los pies ¿Vale? Con lo cual podemos matarlos Y ellos obviamente Solo van a ver La barricada Si es un castle Es mejor Porque así no lo pueden abrir A tiros ¿Vale? Tienen que acercarse O tirar un explosivo Etcétera Incluso si tenéis un guamai O algo por el estilo Podéis colocarlo aquí Para que cuando tienen un pepo Un guamai Podéis poneros aquí Y demás Y podéis matar a cualquiera Que se le ocurra Asomar A romper el castle Así que nada Ahí están todos los spots Que quería traeros Espero que os molen un montón Dejadme en lo dicho Los comentarios El próximo mapa Que queréis O bueno Cualquier comentario que dejéis Ayuda al algoritmo de YouTube La verdad Y nos vemos chicos En el próximo vídeo Chao Chao Chao